Se ha dictado una sentencia que es histórica para nosotros. Es la primera vez que aplicamos una sanción de más de 3 millones de pesos por una situación de maltrato. Además, hemos aplicado la inhabilitación para tener animales para esta persona, bueno, por el desprecio demostrado en relación a la vida de este animal que había estado toda su vida atado, que estaba flaco, que no tenía ningún tipo de vacuna, desnutrido. Y que tenía la particularidad de tener la cara prácticamente comida por parásitos, por moscas. Y bueno, y ante la desidia, frente a la imputación, es que se continuó el juicio y terminó con esta sanción tan dura, que también es la primera vez que la acusación, que el departamento contravencional solicita una medida tan severa. Esta persona, la persona que maltrataba al animal, quien tuvo así, ¿qué pasó? ¿Cuál es la situación de esta persona? ¿De dónde es? Es una persona extranjera que está cursando en este momento una prisión domiciliaria. De hecho, se ha dado participación al patronato deliberado para que evalúe, junto a través del juez de ejecución penal, la posibilidad de que cese la prisión domiciliaria. Y también se ha dado participación al Ministerio Público de la Acusación en relación a esta situación de maltrato y al hecho de que ella haya hecho sacrificar al animal finalmente. Bueno, esto es la antesala a todo lo que se puede presentar, ¿no?, en posteriori con los casos de maltrato animal, que no es la primera vez. Ya se vienen dando denuncias. Sí, bueno, por suerte la comunidad se está comprometiendo. Recordemos que en la nueva Constitución es un compromiso de toda la comunidad dar participación a la justicia ante casos de maltrato animal. Así que son cada vez más las denuncias que recibimos en el juzgado y que remitimos de manera inmediata para la tramitación en la policía. ¿Se están dando más casos de esta índole? ¿Están recibiendo denuncias respecto a estos temas? Sí, sí, sí. La verdad que hay situaciones muy tristes, muy aberrantes de maltrato y nuestro código, bueno, prevé sanciones severas y, bueno, y en este caso en especial ha sido agravado precisamente porque la misma acusación ha valorado la desidia en el cuidado de los animales. El animal, este, de que hablábamos recientemente de la ciudad de Palpalá, ¿cuál es el estado de ese animal? El animal del expediente del cuestión ha sido sacrificado por parte de esta señora. Por otro lado, sabemos que a través de la página que manejan desde Jugado Contraversional dan a conocer también las intervenciones en cuanto a los caballos, animales que andan en la vía pública, incluso rescates. Sí, sí, lo que es el cuidado animal tiene varias variantes. Trabajamos con lo que es la fauna autóctona, los animales autóctonos, los animales que se conocen como de granja, que también están a veces en ejido urbano o en rutas o caminos. Y el tema de los animales que se conocen como de compañía, también perros, gatos. Sí, la verdad que el código lo que busca es la buena convivencia entre personas, con el medio ambiente y con también los animales que forman parte de nuestro entorno. Por último, recordemos las vías de comunicación, formas de denuncia. Bueno, la denuncia la pueden radicar en la comisaría más cercana, en la unidad regional, en el departamento contravencional que queda en la calle Otero 178 o en el jugado a mi cargo que está en Facio 650.